No estoy encasillando a los colombianos, no estoy encasillando a los colombianos, sino que el tema, tú sabes, la droga, ¿dónde está la fábrica de droga? Pregunta, ¿dónde está el negocio más grande? No, 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 pregunta, ¿dónde está la fábrica de droga? ¿dónde se produce droga? Bueno, dicen que es Colombia. ¿Cómo que dicen que es Colombia? Porque México está haciendo dinero. No, no, México es intermediario, en México no se produce, bueno, pero eso no hay que ser narcotraficante para saber. ¿Cuáles son los principales productores de droga? Igual que, si a ti te preguntan, ¿cuáles son los pueblos principales productores de cacao y arroz? No hay que ser cacao talero ni agricultor para saberlo. O sea, Génesis, vámonos con las redes, a ver qué hay en las redes con Génesis Méndez. Como siempre, aquí llevando todas las informaciones de nuestras redes sociales a través de nuestro Instagram de Telenor Condó. Recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube para las personas que quieren ver nuestros videos y que subimos siempre este segmento, lo subimos a nuestro canal de YouTube. Recuerda también en Facebook, darle like y seguirnos a través de nuestra página telenor.com.deo. Bueno, vamos con una información que llamó mucho la atención y la primera fue del Big Papi, David Ortiz, que dice, su portavoz, ahí en Boston, que él vendió su penthouse primero y luego César el abusador compró el del en la misma torre. O sea, él se trata de buscar la forma de desvincularse totalmente del narcotraficante buscado por la policía, César el abusador, donde él explica al portavoz que hace cinco años él vendió ese penthouse en esa torre muy famosa donde se encuentra colocada también un penthouse de César el abusador para tratar de que las personas vean que se desvinculan. También hay más informaciones sobre David Ortiz y es sobre que él va a pagar un investigador para que le busque más respuestas, según dice un periódico nacional, sobre qué fue lo que sucedió con el disparo. Parece que no está satisfecho con el resultado de la Policía Nacional y quiere buscar más informaciones para saber de dónde vino ese disparo que tuvo casi que quitarle la vida al Big Papi, David Ortiz. Bueno, vamos con la siguiente información y es que estamos a punto de recibir una tormenta o un huracán el jueves, en la mañana del jueves. Todo el mundo está atento, vamos a estar dando informaciones de todo lo que está sucediendo. Hemos publicado varias noticias, varias informaciones. Según meteorología, la tormenta está cogiendo cada día más fuerza. Las personas en Puerto Rico ya comenzaron a hacer sus compras, a abastecerse de todos los productos que son necesarios para que el día que llegue la tormenta no les coja de sorpresa. Así que el pueblo dominicano debe estar atento a todas las informaciones que subimos en nuestro portátil, Lenor. Así sabrá todo lo que está sucediendo con esta tormenta llamada Dorian. Entonces, la tormenta Dorian es posible que llegue jueves en la mañana y ya vaya entrando en la madrugada del miércoles. Digo, en la noche del miércoles. Así que las personas atentos a las informaciones que trae de Lenor a través de nuestro portal y a través de nuestro canal de Instagram. Bueno, vamos con la última información y fue la más comentada en el fin de semana. Y fue que Nuria Piera, a lo que se ve, metió la pata. Metió la pata porque puso una información que vinculaba al Alfa y a Quita Casablanca diciendo que estaban vinculados con César Abusador. Luego, al otro día, en la mañana, la información fue borrada del portal de Nuria Piera y no se hizo de esperar a Quita Casablanca. Hizo un video donde decía cosas muy obscenas sobre la periodista Nuria Piera que ni siquiera se puede mencionar en la edición. Pueden verlo todo más amplio en nuestro portal de Lenor a través de nuestra cuenta de Instagram de Lenor Condó y también en nuestro canal de YouTube. Así que seguimos con el toque del mediodía. ¡Gracias!